Bueno chicos, bienvenidos a una carrera troll. Esta carrera la ha jugado Sergi y me ha dicho Kose, los puntos están muy cerca. Fíjate en cada rincón. De verdad, que paciente yo tengo. Pero que haces, que haces. ¿Qué es? Encima me pita. Me choca y me pita. Vale. Creo que sé dónde es. Porque ya hace tiempo Danny Red con una carrera y había algo por aquí. Asesino. Ya lo ha visto. Está claro como clarinete. Bueno, se me pone en primera persona. Por aquí no es, ¿eh? Estaba claro. ¿Os acordáis de esa carrera? Hostia. A ver si me suena porque... Hostia, a ver si me la voy a saber, cabrón. Porque Danny Red la jugó. Voy a ir marcha atrás. Porque me fío entre poco y nada. Míralo. Míralo que rata. Vale. Mira. Y otra aquí. Esta carrera me suena que la ha jugado Danny Red. Hostias. No. Vale. Simplemente. Saltamos. Y vamos primero, bebesote. A ver, chavales. Venir, venir. Venir. Este rojo viene. Por aquí. Por ahí. Ahí está. Aparta. Ahí tiene la respuesta, brother. Venir. Inútiles. Bueno. Yo creo que ya bastante gente lo sabe. Y me voy a ir. Porque soy el mejor. No. Vale. Seguimos por aquí. Si queréis más carreras troll. Hacérmelas. Nada. Si queréis más carreras troll. Dadle a like. Y... Hacérmelas. ¿Sabes? Porque es que si no... A ver. Y el que te diga. The King of King soy yo. ¿Estamos así? ¿Qué? Hubiera sido increíble, cabrón. Aquí también había una carrera troll. Y recuerdo que puso una rampa algún por aquí. No, pero... Aquí no hay nada, ¿no? ¿Veis por qué me suenan algunas cosas? ¿Qué perro que es el creador? ¿Qué perro? Hostia, hay mucha casa de gente. Hay mucha casa. La madre que lo parió. A ver. Ya ahí no veo nada. De nada. Ahí ya hemos mirado. Qué pitas. Eso digo yo, señora. What the hell? What the fuck, man? Vale, vale. Este tío no lo ha visto. Hostia. Está guapa la pared, ¿eh? Uy, la pared. Qué cosas más raras hace, ¿eh? Vámonos cagando, hostias. ¿Esto será por aquí, gente? ¿Esto será por aquí? Porque tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Oye, vamos a ver. ¿Qué tipo de broma es esta? Ahora. ¿Vamos a bajar? Mira, ahí está mi muerte, cabrón. En el tejado de una casa. Hostia, que me voy, tú. Caution drive slow? ¿Qué? ¿Qué? A mí me están grabando, tío. Aparta. Mierda seca. Mierda seca. Vale, yo creo que me ha visto, ¿eh? El perro ese. El perro. De repente le digo perro por la cara, ¿sabes? Vale, vale. Digo, vamos a ver. Vení, chicas. Chicas. Vale, chicas. Es que hay un problema. Por aquí no podéis. No me sigáis porque... Ni habiendo hecho el punto de control, me acuerdo. Por ahí. Muy bien. Por ahí. Bueno, por la izquierda. Ahí. Me ha pitado como... Gracias. De nada, hombre. No existeis. Era un fantasma, ¿eh? Uy, ese. Le gusta ponerse contra la pared, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso cuanto menos. Vale. Eran cuatro puntos de control. Lo ponía en la descripción. Llevamos dos. Nos quedan tres. Mentira, nos quedan dos. Pero si esto es súper fácil, hombre. Si la puerta de esto se abre. Qué cabrón. Por allí. Ahí hay una flecha, ¿eh? Por allí. No sabía yo que habían flechas. Imaginaros lo que he leído yo en la descripción de la carrera. La verdad. Me voy a tener que fijar en cada flecha de los huevos. Es que puede estar aquí la rama. A ver, aquí. Aquí es raro que esté, la verdad. Ahora mismo no tengo ni idea. ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí hay algo. Y marca para acá. O está aquí. O está en ese lateral. Las flechas esas las flechas esas las ha puesto él. No creo, ¿no? Giro a la izquierda. Giro a la derecha. Y giro a la izquierda. No, eso es del juego, creo yo. Analizando las señales de tráfico, tú. Tiene que haber una rampa aquí o algo, tío. What the fuck, man. Voy a mirar aquí. Que este creador está... Este creador está tan zumbado de la cabeza. Sí, sí, mirá lo. Son señales del juego. Está tan zumbado de la cabeza, tío, que... Míralo. Míralo. ¿Qué tipo de extraterrestre hace este tipo de carreras, tío? ¿Es el marciano del mundo o qué? Vale. Ya lo hacemos así. ¡Ay! Miedo me da... Miedo me da de que haya una troleada. ¿Es que el cartel? No, es que es tan desgraciado... Que ha puesto la rampa... La mayor parte... ¡Eh, eh, 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 eh! La rampa, la mayor parte... En dirección al cartel, bro. ¿Crece? What's up, man? ¡Ey, baby! Oh, my God. ¿Cómo corre? ¡Babe! ¡Ahora sí! Este cabrón, eh. Estaba cerrado ahí, eh. Yo iba a entrar por ahí. En verdad. En verdad, en verdad. Lago la voltereta y nos vamos. ¡Ah! Vale. Y nos queda, supuestamente, un punto de control. Sé por dónde va a ser. Sé por dónde va a ser porque me la hiciste una vez, pero ya dos... Ah, no, pero era con un kart. Era con un kart. Bueno, pues ya estaría, ¿no, chicos? Ya hemos acabado la carrera. Espérate un momento. Espérate un momento. Me cago en la leche. A ver, esto es muy grande. Puede haber una rampa. En cualquier esquina. Ahí no hay nada. La puerta del garaje no se abre. Estoy pensando. Si salto por aquí para allá, me como lo que tendría que ser siendo una mierda, ¿no? Va. Justo. Como le gustan las bombitas, ¿no? De pequeño era el típico que iba a comprar petardos y compraba pompetas para tirarlas y de la pum. Vale, vale. Entiendo. Entiendo lo que te quiere decir. A ver, ahí. Esa puerta juraría que no se abre. Se hubiera abierto ya. ¿Lo matamos? ¿O nos esperamos? ¿Eh? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo voy a entrar ahí? Pero la flecha esta nos puede indicar algo, ¿eh? Espérate porque a lo mejor es un efecto trampa a la vez que no es trampa. ¿Esos son bombas? Vale. ¡Exacto! Mucha bomba veo por aquí, ¿eh? Es que no sé quién ha sido el creador, la verdad. La flecha por aquí. Voy a comprobar aquí porque no me fío. Es que no me fío de meterme ahí. ¿No veis que es el hombre de Mr. Grand Bomba? Por aquí no veo nada, güey. No veo nada, güey. Por aquí. ¿Eh? 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 ¿Qué vista he tenido, bro? ¿Qué vista he tenido, bro? Para allá. ¿Qué vista he tenido? ¿He visto algo amarillo en una zona que está todo oscuro? Es como poner a un hombre de color. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como no sea por aquí Os prometo que me voy a tirar 40 minutos Jugando esta carrera Te lo juro, ¿eh? A ver, la flecha marcaba por aquí Marcaba por aquí Esa ahí arriba, he visto una valla, creo, ¿eh? Mírala Creo que hay más de una, ¿eh? Vale, esperaros Me voy a cagar en la mierda Que he cagado esta mañana ¿Cómo es posible cagarse en una mierda? Si ya es una mierda, es hijo ¿Qué carajo? Estos NPCs son súper raros, tío Te hablan todos los idiomas Hey, wey, ¿qué carajo? What the fuck, man Te hablan en inglés En todos Bueno, chicos, cuando consiga hacerlo Deis, ¿por qué no lo haces bien? Porque hay un pinche palo de mierda Vale Ya verás tú Qué pedazo de turbo Nos habrá puesto En la meta O por aquí Ya verás tú ¿Dónde tengo que saltar, tío? Nada, yo le voy a dar Izquierda o derecha Bueno, espérate Que me suena una notificación De alerta de Twitch Yo ya Apago la play Me voy Mira, antes Que no fiarme de ti, crack A ver, a lo mejor he sido un poco gilipollas ¿Sabes? Y realmente El turbo funcionaba bien Pero claro Fíjate ¿Lo veis? Ese ya no Ese ya hablaba en otro idioma Bebé sota Tiene el grande el buri La nalgota Vale Vamos para allá, ¿eh? Vamos a darle ¿Eso qué cojones es? Vaya tela, chaval Menuda troleada ya hay Te manda a Cancún eso Lo bueno es que hemos saltado Me cago Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea Hemos tenido más suerte Que un reptil La verdad Pues bueno Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Este que hace Aún está ahí Madre mía En el siguiente vídeo Adiós, adiós